El Santa Azul de Grupo Presente Multimedios logró causar nuevamente la alegría en los rostros de los pequeñines. Ahora fue el turno de la Escuela Primaria Soledad G. Cruz, que como en todas las demás escuelas donde Santa Claus ha llevado paz y amor, Santa fue bien recibido por los niños que se mostraron emocionados ante la visita del gordito y le manifestaron su afecto, abarrotándolo de abrazos. Estamos muy agradecidos que el presente nos apoye como siempre cada año en traernos la alegría aquí a la escuela y muchas gracias a todas las personas que vienen con Santa. Los pequeños de la Escuela Soledad G. García fueron afortunados al recibir regalos por parte de Santa y tomarse la foto del recuerdo, además de poder convivir con él por unos instantes. ¿Qué le vas a pedir a Santa? Santa, una muñeca de Monster House, un muñeco, un carro de control remoto, un celular y una muñeca, un carro de Rayo McQueen. Santa dijo sentirse agradecido por la oportunidad que le da ser un mensajero de paz y abrir su corazón a los pequeños, ya que es un personaje popular. Fue un día muy especial para los niños de esta escuela que, al igual que las demás, esperan su visita el próximo año, siendo cautivados por el Santa Azul de Grupo Presente Multimedios. Con imágenes de Isidro Gómez de la Cruz, para Grupo Presente Multimedios, Mara Vidal. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.